Soy Leyeta Ehhh, jade barriá boludo Está en tu casa Fue sobra que es esto Tiene la primera y está me la mano Este no me cae Es mi papá Uy, los delios Tiene esta cara que se quema Y está literature Y está terminado ¿Ested dass de aquí viene? ¡Suscríbete al canal! nie Gracias por ver el video.